¡Oh! ¡Yo lo voy a echar mucho de menos! ¿A quién queréis entregarle el delantal negro? A Terres. Porque la verdad, Viviana y Boris han estado con las alzadas. Y Mario ha tomado un poco la tienda de hacer cocinado. Y pero, Terres. ¿Estáis totalmente de acuerdo? Las Terres se las está mandando y no ha hecho nada. Bueno, pues cuando yo os dé la orden, se lo dais a la persona adecuada, ¿vale? Vale, vale. Aspirantes juniors del equipo rojo, por favor, venid aquí. Bonito pelo, ¿eh? Ven aquí. Tenéis que decirme a quién de vuestro equipo le tenéis que dar el delantal negro. ¿Quién es el que lo ha hecho el peor? Es muy difícil. Es muy difícil. Han hecho todo muy bien. Yo creo que Cayetana. A ver, me da pena la Cayetana, pero... Es que la quiero montar. Me da pena, pero... Se lo podemos dar a la tapa. Un nombre. Cayetana, Cayetana. 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 Yo lo que digáis, pero yo a nadie. Albert, guárdatelo. Y cuando yo diga ya, se lo vais a entregar a la persona. Pero escóndelo por ahora, ¿vale? Atención. Los juniors tienen una misión. Vamos. Vamos. Venga, vamos. ¡Terre! ¿Qué? ¡Terre, tienes un regalito! Lo siento. Perdón. Lo siento. Lo sentimos mucho. ¿Pero por qué me dais un delantal negro? Lo sentimos mucho. ¿Pero qué significa este delantal? Eliminación. ¿Pero cómo que te anda un delantal negro si fuiste un escándalo, Terre? Lo siento. Lo sentimos mucho. No lo sentís. Sí, 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 sí. ¿Yo no? ¡Qué pobre de mi muñeca! ¡Ay, qué pobre! Te vas a eliminar. ¡Ah, qué bien! La de pelo empinado solo mandaba y no hacía. No sé para qué la hemos puesto de capitana. Cayetana, ¿sentimos dártelo? ¿Esto qué es? ¿Como peor? No, no, no. No peor. Para la prueba de eliminación. ¿En serio? Era obligatorio asignaros uno. A quien fuera. Pero no se lo hagan. Para de currar. Todos somos delantal negro. Yo soy el capitán, me lo quedo yo. No, no, no. Me lo quedo yo. Quedo yo. Si me deja la mierda, chicos. Que no, que no, que no, que no. Corrad, se rompe. Ahí está. Ahí está. Que no, a ver, a ver. Perdón. Esto ha sido una decisión de los juniors. No he parado de currar. O sea, que realmente no sé cuál es la típica. Es que no te lo mereces. Si algo te apoya, yo he sido el único que no ha votado por ti. ¡Qué rata de cloaca! Albert, eres una rata de cloaca. Me voy a comensales, os dejo. Vamos. Se está quemando la pularga. Me da igual. Me voy al reniego. Por total, ya voy a eliminación. Me da lo mismo. ¡Apañaros! Yo el delantal negro se lo había puesto a alguno de los niños. También te lo digo. Eso no valía, ¿no? Los niños lo decidían, pero los niños podían haber tomado la decisión de ponérselo entre ellos también. Chiquillo, no me pongo un delantal negro a mí. Póntelo tú. Dejadlo, ya está, ya está, chicos. Si ya lo habéis decidido, ya está. Que no vale echarme y luego venirme a dar besos. No te hemos echado. Te quiero decir. Te vas a prueba de eliminación. Ya, pero es lo más duro del mundo. No he parado de currar. Bueno, yo no soy el que te he hecho. Habéis decidido que me vaya yo, pues ya está. No me doréis la píldora ahora, porque duele. No, tranquila. ¿Te ha salido? ¿No te ha salido? No, se explotan. No pasa nada. No, pero es que no. Ya ves que no se entiende. Si parecías tú la capitana, cariño. Pues nada, no se puede hablar. Soy madre intensa. Es la decepción, ¿no? De decir, jo, no se percibe lo que estoy dando. Y luego me ha dado mucha penita que los niños me percibieran así. Vamos a limpiar esta zona que vamos a emplatar el primero. Amor, déjalo. Tenéis que asumir vosotros lo que decidís. ¿Sabes? Si lo asumís y lo decidís, pues apechugáis con ellos. ¡Gracias! ¡Gracias!